En esta ocasión se encuentra con nosotros el profesor Miguel Andrés Rivera Castro. Bienvenido profesor. Él tiene cerca de 18 años como profesional de la educación y en esta ocasión nos presentó aquí en el Ágora del Cente una actividad para niños. Cuéntenos acerca de qué es lo que nos estuvo presentando. Bueno, lo que vimos aquí fue, se llamó Escoge tu Cuento. En Escoge tu Cuento los niños pasan y escogen el cuento que más les guste. Les doy tres opciones, uno que se llama Las plumas del dragón, La princesa ilizante y La fea durmiente. Entonces el que escojan pasan y participan con ese cuento. Y a través de diferentes objetos nosotros podemos llevar ese cuento. Y a través de los libros podemos hacer historias y jugar a hacer teatro con los libros. Como esta dinámica hace que los niños interactúen, lo llamaríamos teatro interactivo, ellos se dan cuenta que leyendo un libro podemos hacer una historia que dura de 45 a una hora. Los papás se divierten porque participan con los niños, o sea, se pueden lograr muchas cosas en los niños. Gracias a esto los maestros pueden presentar lo que hacen en los salones de clases. Por ejemplo, si hoy llegó alguna alumna de la normal, de alguna escuela, puede darse cuenta cómo trabajamos y puede llevar esos conocimientos a sus escuelas, a los jardines de niños, a las primarias. Entonces todo esto hace que los maestros puedan expresarse mejor y enseñar a otros maestros lo que uno hace a lo mejor dentro de los salones de clase. Reiterarle mi felicitación y bueno, pues a ustedes invitarlos a que sigan esta cobertura Palabra de Maestro. Feria Internacional del Libro Coahuila 2023 Donde la voz del CENTE está presente. Palabra de Maestro Cente, por la educación al servicio del pueblo.